¡Suscríbete al canal! De nuevo, la gran alternativa, la alternativa de la hora es liberación o dependencia, y nosotros vamos a contarte la dependencia, y nosotros vamos a contarte la dependencia. Que nos dejemos de andar de cumbres en cumbres, y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo, luchar contra el alfabetismo, carajo, que lo podemos derrotar en pocos años. La transformación del sistema educativo que ya está en marcha. Se eliminarán totalmente las escuelas primar, precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas primar, precarias. Tengo gente que está trabajando temas precisos, importantes, te estoy diciendo, educación para la corrupción, educación para la corrupción. No estoy haciendo referencia a la corrupción, y digo que me pongo al frente de la corrupción, y digo que me pongo al frente de la corrupción. Y está lo homenemista de la reforma del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Yo he hecho una apuesta clara por el futuro de Argentina. Argentina está consolidando una reforma del Estado y una reforma institucional importante. Está con un programa de reformas económicas muy ambiciosos, que cambiarán, yo creo, de una manera muy importante lo que es la economía y el futuro de nuestro país. Que cambiarán, yo creo, de una manera muy importante lo que es la economía y el futuro de nuestro país, del país argentino. En algún momento se habló mucho, estuvo hasta de moda, el tema del acto fallido. Esta cosa por la cual uno de golpe dice la verdad compulsivamente, sin controlar su inconsciente, ¿no? Como virtud que tiene el doctor Menem, privilegia las situaciones personales, privilegia las situaciones personales, privilegia la situación del país por sobre los intereses personales. Los pueblos que olvidan su historia, repiten la historia. Como nos olvidamos de los acontecimientos de 1955, estuvimos repitiendo esa misma historia al poco tiempo, tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Eh, con bici. Son radicales, ¿no? Querer al prójimo es quererse también uno mismo. Doctor Fondi, si se recuerda cuando el papa... Doctor Alfonsín. Sí, con bici. El gobierno de la Argentina es el presidente Cavallo, es el presidente Cavallo. Es un gran pesar por la renuncia del presidente, por la renuncia del presidente. Es el presidente Cavallo, es el presidente... Ah, es el ruper, es el ruper, es el ruper. Cada uno defiende sus intereses y tiene su visión. Lo importante es la visión que tengamos nosotros. Crear un clima de confianza, quitarle los medios, quitarle los medios, los miedos, los miedos a la gente. La reactivación requiere dos cosas. Primero, que la gente tenga ingresos para gastar. Pero además, que la gente pierda los miedos, pierda los miedos. ¿Por qué pasa eso? También lo lograste. Se supone que se expresa el inconsciente en los chistes que uno hace, en las equivocaciones que uno comete, en las palabras que le salen por error. Se supone que... Se supone que nada de lo que uno dice es inocente en ese sentido. Mañana vamos a anunciar. ¿Cómo vamos a dar el tratamiento a la deuda externa? ¿Qué tiene prioridad? ¿La gente o la deuda externa? La deuda. La, perdón. La gente. Este peronismo pragmático que está, en definitiva, en función del gobierno, en función del pueblo. ¿Le gusta esa manera de hacer política actualmente? Esto de mucha campaña publicitaria, de mucho discurso. No, a mí no me gusta porque se ganan fortunas, se ganan fortunas, se ganan fortunas. Mientras hay chicos, miles de chicos que se... ¿Se ganan fortunas? ¿Se ganan? Sí, por supuesto, se gastan fortunas. Se gastan y se ganan. Hay que sacar ese decreto. Para que lo inmoral y lo legal sea lo mismo. Para que lo inmoral y lo legal sea lo mismo. Sí, sí, privatecer los teléfonos. Sí, sí, los teléfonos andan. No de las cosas positivas. Sí, sí, privatecer son misas. Sí, sí, pero la misa anda muy mal. Muy bien, perdón. Sí, sí, pero la misa anda muy mal. Muy bien, perdón. Los políticos suelen mentir con admirable sinceridad. Trato de no mentirle a la gente. Trato de prometer lo que no sé si voy a cumplir. Trato de prometer lo que no sé si voy a cumplir. Furcio de discursos insólitos. No se salva nadie. Bush reconoce que tiene problemas de seguridad en Irak. En realidad Bushy, en realidad Bushy, Bush digo, está reconociendo. Mire que acto fallido tan particular. ¿Usted mató? ¿Usted mandó secuestrar a chicos? ¿Usted tuvo desaparecidos? Debe ser. Discúlpeme, menes. Discúlpeme, menes. Y ojalá la audiencia me entienda. Discúlpeme, menes. Para sospechar que haya habido irregularidades en el pago de la ley. En el pago de la ley. Desacreditar que acá no hubo salón. Desacreditar que acá no hubo salón. Ese es un antro, ese es un antro, lo dicho. Es un... Un ámbito gobernado por la majestad que significa el nombre de la justicia. Lo hemos visto. Tenemos que decir el presidente, el presidente por los tribunales, ministro por los tribunales. Eso no es una vergüenza en el fondo del mundo. Yo creo que sí que tiene que haber impunidad. Yo creo que sí que tiene que haber impunidad. Mariano, mucho más que un furcio. Se llama lapsus. Y es cuando el inconsciente... Cuando el inconsciente se pronuncia... Sin la voluntad. Sin cielo dice... En una democracia, el poder es de los ciudadanos. Y los funcionarios sirven o deben servir a los funcionarios. Y los funcionarios sirven o deben servir a los funcionarios. A los ciudadanos. Vamos a imaginar que usted está en su casa, cómodamente instalado. ¡Pum! Se apaga la luz. Se queda a oscura. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué haría usted o qué haría yo? Va al cajón de los fusiles. Va al cajón de los fusiles al lugar donde están las llaves. Y mira. Dice, no, un fusil. Un fusil. Cambia el fusil. Cambia un fusil. Cambia una llave. Toca una llave. Nada. Una vez que usted probó los tres fusiles... Los tres fusiles... Cuando el inconsciente se pronuncia... Sin cielo dice... El bárbaro asesinato de cabezas y se sigue trabajando. Es un pesimista con el consueto de la mente... Es un pesimista con el consueto de la mente... A su grande copia y nada más. No es habitual que políticos digan grandes verdades. O mejor dicho, no es habitual que se le escapen grandes verdades. Por Dios, por la plat o la patria. Por Dios, por la plat o la patria. Y una de las cosas que vos seguramente vas a defender es la corrupción. Y una de las cosas que vos seguramente vas a defender es la corrupción. Digamos, defender, atacar la corrupción. Abre un asalto de Narváez, por favor. En estos casi 19 meses que llevo como gobernador en la provincia... Soy presidente de muchas comisiones de trabajo a ser gobernador. ¿No cree que si el gobierno fuera otro, el preso podría ser usted? No, a mí ser amigo de Menem, a mí ser amigo de Menem con la... No, 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 es un acto fallido. Es un acto fallido. Siga como si nada, siga como si nada. No, ser amigo de Kirchner, está claro que con Menem no se va a enojar. Cuando vea esto se va a enojar. Me va a putear, sí, sí. Siempre nos va a pasar así que cuando llegamos a una edad empezamos a confundir los términos, a decir lo contrario. El pueblo tiene cambios. Tiene cambios para que realmente los delincuentes estén en la calle. Para que realmente los delincuentes estén en la calle. ¿Qué va a pasar con la seguridad? Yo le quiero decir a Enrique algo que seguramente le va a causar asombro. Lo que necesitamos es instrumentos urgentes para meter a los delincuentes adentro y que empiecen a tener miedo las personas honestas. Y que empiecen a tener miedo las personas honestas. Vamos a producir hechos que hagan que los menores traten de ingresar al delito. ¿Cómo no lo entiendo? ¿Cómo no lo entiendo? Vamos a producir hechos que hagan que los menores traten de ingresar al delito. ¿Cómo no entiendo? ¿Cómo es que no? El secreto es conseguir que ingresen al mundo del delito miles de adolescentes. El secreto es conseguir que ingresen al mundo del delito miles de adolescentes. ¿Cuál es la respuesta que da el gobierno? Hagamos más cárceles. Acá es lo que no tiene que hacer más cárceles. Tiene que tratar que ingresen al mundo del delito cada vez más personas. Tiene que tratar que ingresen al mundo del delito cada vez más personas. Se aplicó la fuerza necesaria para contener a la situación que se está. ¿Cómo balas? ¿Cómo balas? ¿Hasaron balas de goma, por ejemplo? Son postas de goma, pero le vuelvo a reprimir, le vuelvo a reprimir. La orden de reprimir no está dada. Yo sí respeto la voluntad de la mayoría, que no es precisamente la droga, los borrachos, la libertad, la libertad, la libertad. Por tanto, defendemos nuestro medio ambiente, defendemos la contaminación ambiental, defendemos la contaminación ambiental. Me parece que es obvio y está bueno que se defienda la contaminación, está bueno que se defienda la contaminación. Lo que se blanquea es, obviamente, la contaminación, que obviamente defiendo la contaminación, que obviamente defiendo. Hay fallidos que son de terror. Nosotros sabemos que Carlos estaba en ese momento viendo el partido en lo de Guilherme y Irene. Que yo sé que Carlos Carrascosa estaba viendo el partido en lo de Mariamarte y que sería incapaz de matar a Mariamarte. ¿A qué tienen miedo? A que se respeten las garantías constitucionales del debido proceso. ¿A qué tienen miedo? A que se respeten las garantías constitucionales del debido proceso. La televisión es un medio de por sí delator que molesta e intimida a la gente, a la gente común. Bueno, caballeros, comporte en serio y en Adán. No digan huarangadas como siempre. No decimos huarangadas, entonces no puedo nombrarnos ni a Pati ni a Graña. No puedo nombrarnos ni a Pati ni a Graña. Sino Graña, ¿no? La televisión es un medio de por sí delator. Adán le dice a Jesús, 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 ¿por qué la hiciste a las mujeres tan hacendosas, tan aplicadas, así, para que te atiendan mejor? Le dice, ¿por qué la hiciste tan coqueta para que te seduzca, todo para vos? Pero decime la verdad, le dice Adán, ¿por qué la hiciste con tan pocas neuronas? No, digo, ¿por qué la hiciste...? ¿Por qué la hiciste con tan pocas neuronas? No, digo, ¿por qué la hiciste...? La gente también necesita que uno diga las cosas que ellos no pueden decir. Por eso te digo que nos hemos transformado en los receptores de la opinión de la sociedad que no sabe cómo canalizarlas. ¿Por qué ese tiro pegó el pavaloro? ¿Por qué ese tiro pegó el pavaloro? La gente también necesita que uno diga las cosas que ellos no pueden decir. He descubierto algunos nuevos factos importantes sobre el inconsciente. Estoy en los sueños de Freud, por ejemplo. Si te encuentras a alguien y te dices adiós, te gustaría que no te encuentras. Para que lo inmoral y lo legal sea lo mismo. Palabras más, palabras más, palabras menos. Quitarle los medios, quitarle los medios, los miedos a la gente. Palabras más, palabras más, palabras menos. Por Dios, por la plata, por la patria. Palabras más, palabras más, palabras menos. Cuando estoy haciendo referencia a la corrupción y digo que me pongo al frente de la corrupción. Y digo que me pongo al frente de la corrupción. infinitos actos fallidos y siguen produciéndose de hecho había uno de antes de ayer pero viendo y recordando algunos de los políticos que aparecieron en este informe yo creo que el acto fallido lo cometimos nosotros al votarlo ese fue un acto fallido en serio y lo seguimos haciendo me encantaba lo que lo que decía Paty que decía todo junto drogas, borrachos y libertad una trilogía muy loca la de Paty que tuvo una semana complicada es diputado, está preso, todo junto a la vez y los fusiles de Grondona con que placer dice Grondona fusil siente un orgasmo Grondona el techo tiene un tanque